Copa Airlines inauguró una nueva ruta hacia y desde Raleigh-Durham, la capital del estado de Carolina del Norte en Estados Unidos, conectando por primera vez a esta región con su extensa red de destinos en 31 países del continente americano. El vuelo CM-466 con destino a Raleigh-Durham opera con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos y se traduce en la expansión de la red de Copa a 16 ciudades en Estados Unidos. Esto declaró la vicepresidenta de servicios a bordo en Copa Airlines, María Alejandra Jaén. Hoy inaugurando nuestro vuelo con full capacidad tenemos vuelo repleto, lo que de vuelta es un testimonio de que cada uno de los pasajeros de nuestra red está muy contento de poder ahora conectar a través de Copa Airlines directamente a esta ciudad. Copa Airlines opera un promedio de 360 vuelos diarios a través del Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tucumén, en Ciudad de Panamá, conectando a 85 ciudades de 32 países en Norte, Centro y Sudamérica, así como el Caribe. Copa, subsidiaria de Copa Holdings S.A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance recordó que fue reconocida por Sirium como la más puntual de América Latina en 2023 con una tasa de puntualidad del 89,46%, posicionándose así entre las más puntuales en todo el mundo.